Noventa y cinco X FM, la máxima autoridad en música americana. Noventa y cinco X. Noventa y cinco X FM, la máxima autoridad en música americana. Noventa y cinco X. Noventa y cinco X FM. Música nueva ahora. Noventa y cinco X FM. W S X. Valladol, Caguasanuan. Noventa y cinco X, la principal emisora de música americana en Puerto Rico. Noventa y cinco X. Noventa y cinco X. Noventa y cinco X FM, la emisora de los 80's and 90's Weekend. Revive toda la música que pegamos en la radio en las dos décadas que mueven a la generación X. 80's and 90's Weekend. Comenzando los viernes a las cinco de la tarde hasta el domingo a las siete de la noche. Solo por la emisora que parió lo mejor de los 80's y 90's. Noventa y cinco X. Noventa y cinco X. Noventa y cinco X. Música nueva ahora. Ahora. Noventa y cinco X FM. Noventa y cinco X. 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 Noventa y cinco X.